Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Televisión Legislativa. Federico Villegas les saluda, los invito a que se quede con nosotros a lo largo de la transmisión del día de hoy. En este predio tenemos como invitado a don Otón Celis Fallas, diputado del Partido de Acción Ciudadana, con quien vamos a hablar de una resolución que tomó el Tribunal Supremo de Elecciones para financiar los gastos totales de los partidos políticos sin que medie un concurso para garantizar que los partidos están comprándole bienes o servicios a los proveedores al mejor precio. Así es que eso tiene muy molesto a don Otón, a un sector de diputados acá en la Asamblea Legislativa y pues vamos a comentar con él la acción de inconstitucionalidad que plantea para que este hecho no se dé. Don Otón, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, voy a tratar de poner en contexto la situación. Nosotros tenemos tres serios problemas hoy en día en materia de financiamiento. Uno, que es culpa de la Asamblea Legislativa y fue que en el 2009 se aprobaron reformas al Código Electoral que eliminaron los controles que establecían un máximo para el aporte por año de una persona física. Hoy en día eso no tiene límite, pueden dar lo que sea un partido y está permitido. Hay un proyecto de ley aquí que yo presenté desde hace un montón de tiempo y bueno, no avanza con la celeridad que debería avanzar. En segundo lugar, hace un tiempito anunció al Tribunal que no iba a exigir facturas timbradas. O sea, timbradas son por el Ministerio de Hacienda. Facturas que hagan los partidos en una imprenta cualquiera o en su propia imprenta ya pueden ser presentadas como evidencia de gasto para propósito de liquidar... Facturas de las que uno compra en cualquier tienda, cualquier librería. y en tercer lugar fue el anuncio de la semana pasada de que el Tribunal no va a valorar a la hora de revisar facturas si el servicio que se compró está el precio sobredimensionado o la cosa que se compró. Entonces se presta para el gran engaño porque entonces se dice, mire, este servicio me costó 20 y tal vez lo que vale son 5 y se va a liquidar y el país va a pagar o uno y el país va a pagar por eso los contribuyentes porque hay fondos públicos de por medio y el Tribunal no se va a preocupar por ver la racionalidad del gasto. Ayer lo noté muy bien en la intervención que hacía usted en control político acerca de este tema. Es que todas estas tres cosas se prestan para el lavado de dinero, la corrupción, la excesiva influencia del dinero en la democracia que es el gobierno del pueblo y nos aleja y nos retrotrae a tiempos atrás y perdemos avances que se habían logrado y a mí me sorprende esto del Tribunal y entonces consulté, apenas vi la situación y estamos preparando y voy a presentar una acción de inconstitucionalidad. Ayer se arrimaron varios diputados a ofrecerme la firma para ver si por medio de la sala cuarta, que no debería ser, recuperamos controles. ¿En qué se va a basar usted, don Otón, para presentar este recurso? En la legislación costarricense, la ley de contratación pública, la ley de administración pública, la ley de presupuestos y administración financiera de la República, y en la Constitución que establecen que los fondos públicos tienen que manejarse con la mayor eficiencia. Eso significa que hay obligación de las instancias contraloras de vigilar que se compró lo más adecuado para el Estado y no aquello que se reportó por un partido a precios exorbitantes. El Tribunal Supremo de Elecciones alega que es prácticamente imposible fiscalizar estos gastos dentro de un partido político. ¿Cuál es su posición? ¿Cómo no pueden hacer un muestreo? Por ejemplo, ese abogado del PAC que se estaba cobrando una fortuna por poner la firma en contratos. ¿Cómo no se sabe cuánto es lo que cuesta una firma en un contrato, una certificación? Es muy fácil saber el precio de las cosas. Hay mercado para casi todo. Habrán servicios para los cuales no hay un mercado, pero se pueden hacer consultas. Pero para la mayoría de las cosas hay mercado y usted puede constatar, mira, me está cobrando tanto por tantas banderas de tal material, de tal tamaño. Pero qué raro, eso vale tanto. Es decir, se pueden hacer muestreos si no se quiere analizar cada factura. Pero eso es lo que se trata, esas son las obligaciones que existen. ¿Es un retroceso esta decisión? Parece que es un retroceso en términos de que hemos tratado de ir cerrándole espacios a la corrupción, al lavado de dinero, a la intromisión de la corrupción en la política. Y se están abriendo anchas puertas para eso. Bueno, Don Otto, usted fue candidato en varias oportunidades con el Partido de Acción Ciudadana. ¿Se dan este tipo de tentaciones en una campaña política? Vea, los proveedores, cuando están vendiendo servicios, de una vez hablan de comisiones, etc. Yo en el PAC di una instrucción, vamos a actuar como si fuera la Contraloría, vamos a buscar el precio más barato. Y si ofrecen comisión es para el partido, no para la persona del partido encargada de comprar los servicios. Y por eso es que nos costaron tan baratas las campañas. Bien, Don Otto, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Lamentablemente parece que el pueblo está escaso, entonces lo dejamos para que pueda sesionar, pueda acudir a la sala de sesiones con total tranquilidad. Sí, señor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Don Otto. Quédense con nosotros, ya casi inicia la sesión de esta tarde.